Bueno, chavales, aquí veis, una peña. ¿Qué pasa, Guillermito? Aquí a disfrutar, ¿eh? No te me escapes. Tierra Estella, Tierra Navia. Tierra Estella, llegue, chicos. Un movidón aquí y una ruta que promete. 90 kilómetros, 2600, senderos, senderos, ingestrack a tope aquí. Aquí comentan que es súper bien organizada y vamos a verlo. Ya veis aquí toda la gente. La mañana está fresquita, pero bueno, está bien. Porque luego dan calor, así que... Aquí veis, ayuntamiento, la gente ya calentando. Ah, mira, la salida aquí. Aquí veis. Vamos a rodar un poquitín para estar más calentitos. Bueno, chavalotes, aquí estamos, cuadrillas. Ahora, nos hemos quedado unos cuantos aquí. Así que nada, vamos a pasarlo bien. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Bueno, cabrotes, aquí estamos. Ya hemos cogido un poquito de velocidad. Ya veis que esto empieza muy bonito. El primer single track marcaba dos kilómetros 600, un poquito de tapón, pero bueno, es lógico, que venimos muchos, ya hay que tener paciencia, ¿vale? Pero ya veis que cosa más bonita. No es muy difícil, se deja meter bien la rueda, así que habrá que disfrutar. Venga, vamos para adelante. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. ¡Gracias! ¡Gracias, Santiago! ¡Circule con precaución! ¡Cuidado, eh! ¡Gracias! Vamos, mojeteros, a comer un poco polvo. Vamos, mojeteros. Vamos, mojeteros. Vamos, mojeteros. Me queda agua ahí. Estoy grabando. Pero grabas ni abajo. Ya. Bueno, chavales, tres. Aquí en Reviñedos. Llevamos 11 kilómetros y 200 de desnivel. Mierdito da lo que tenemos que subir. Una mierda. Una mierda. Pero bueno. Cada vez se va alargando más. Me voy a acabar. Me voy a disfrutar porque... Ya ves que es todo sendero. Ya cada uno tiene que ir a su ritmo. Y el que baja mal como yo, pues tapa mucho. Muy guapo está ahora. Bueno, primero los rampones. 16, 17. Y luego grabo para abajo. Entonces haya dos puestarriles. Ahí venimos. Bueno, chavales. Sentamos en el muro este que comentan. Aquí. Nada. Si, ya tira. Estoy grabando. En el muro de ropa. Ya veis. Buen paredón. Y ya vamos. Ahí voy. Ahí te rica aquí. ¡Vale! Adiós. ¡Apa ahí! ¡Apa! ¡Venga, güey! ¡Venga para arriba, campeón! ¡Venga, aéreos! ¡A dónde va ese guillet! ¿Cuál no lo conoce? No, no lo conoce, no. No, no lo conoce, no. ¡Venga, ahí va! ¡Venga, ahí va! ¡Venga, ahí va! Cuidado, 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 aquí seguimos en el muro, 20%, está roto, poco a poco. ¿Qué pasa? ¿No animáis o qué? Venga, un poco, animación. ¿Ya han pasado los buenos? ¡Pero animad un poco! ¡Sin trope! ¡Venga! ¡Meta volante la hostia! ¡Aaah! ¡Tiene una buena calentada! ¡Uf! Creo que va a haber unas cuantas de estas. ¡Tiene una buena calentad! ¡Aaah! ¡ervation de mi lateral! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Vaya joder! ¡Está peñado ahí! ¡5 minutos el día! ¡Joder! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el tapón, ¿no? ¡Mira dónde están todos fueraos! ¡Eh! Bueno, chavalote, otro tapón bajando. Era una bajada técnica. ¿Cómo hacemos tantos? Pues... Hay que andar con cuidado. ¡Mira dónde sube la gente! ¡Joder! ¡Joder! Bueno, vamos a intentar un rato. ¡Joder! 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 Me parece que vamos a hacer otro tapón. qué pena. Una pena, eso, chavales. una pena, una pena. A la izquierda en breve No apretes mucho que estos son los que cantan al final El ir aquí apretando Bueno compañeros Aquí estamos Senda, senda Y más senda Disfrutando de una mañana espectacular En tierra Es que ya epic El amigo Villa se nos ha escapado ya Y no voy a sentir Vamos a bajar Y no voy a subir Gracias 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 Piano Piano Gracias 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Qué le hagan? ¿Qué le hagan? ¿Qué le hagan? ¿Qué le hagan? ¿Dónde me has dejado la bici, tú, pájaro? ¿Eh? La bici, ¿dónde está? ¿Pero en serio? Oye, yo la he dejado aquí, hombre. ¿En las bocas? ¿El compañero tenías tú por aquí? No tiene alguien. ¿Qué le gusta? El susto me has dado, cabrón. No, te vas a echar por el telovíceps, tranquilo. El susto me has dado. Le he dicho al socio, digo, échamela un ojo. Le digo que no está. Espera, que voy a echarle aquí un... ¿La pastillita? Sí. Muy guapo, ¿eh? Yo le he empezado a meter caña porque me estaba aburriendo. Ya, ya, hombre. Por eso te digo. Y luego... Si no, te deja aburrir. No, que voy a ir contigo. ¿Qué tal? Bien, ¿no? ¿Has comido? ¿Has comido? Yo tomo una hermana, ¿eh? ¿Eh? Bueno, hermana, ¿no? Esto es de caja y no. Se me ha que es muy feliz. ¿Estás grabando? Sí. Te voy a quitar la comida, ¿vale? ¿Qué tengo? Bueno, aquí veis. Gominola, ya... ¿Dónde está Bárbara? Poco vino. ¡Uf, chico! Vale, pues ya va. Vale, que te... Que te... Que te caiga la cólica. No tengo gracias. Es como mejor dicho, ¿no? Bueno, tabárez, tenemos que entrar aquí al punto. Podemos la tirada para la lava. ¡Gol! ¡Gol! ¡Venga, sube, Vídez, sube, que puede! O los vídeos estos que salen ahí, ¿no? Vamos por los peregrinos. Single Track 489. Menos esto donde los he estudiado. Aquí vamos, un rellón de esquina. A ver si hay uno que hay para aquí para los olivos. ¿Peligro? Quiero saludar a mi padre, a mi madre, a mis hijos. A mi mujer. Y a mis amigos, los mosqueteros. Al no abrir mucho, van a estar acá al trabajo. Y ya grabas. Curiosete este Single Track. La banda roja cojona. Aquí seguimos por el peregrino. Como veis está muy bien señalizado. No veo nada con tanto polvo. Vamos por ahí. 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 Vamos. Vamos por ahí. 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 Vamos. Vamos por ahí. Vamos. 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 Vamos por ahí. Vamos. 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 Hola. Hola. Venga. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Estoy grabando, ¿sí? Para la tele. ¿Y quieres hacer algo? No. ¿Tienes mucha hambre? ¿Tienes mucha hambre? Venga, animad un poco. Venga, por acá, te has falta un poco. Me falta lo peor. ¿Cómo está la peña? 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 ¿Qué? ¿Cómo está la peña? 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 ¡Vamos a meter el huevo! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter!